El Economista Televisión El Departamento de Comercio estadounidense informó que México recibió ingresos por sus ventas de petróleo crudo a Estados Unidos por 2.750 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. México vendió casi 92 millones de barriles entre enero y mayo pasados, una cifra inferior a los 110.6 millones de barriles en el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con un informe del Departamento. México permaneció en el cuarto lugar como proveedor neto de crudo de Estados Unidos por volumen, una posición que ocupa desde abril de 2015, cuando fue desplazado de ese sitio por las exportaciones petroleras de Venezuela. A nivel del comercio general, las exportaciones de México al mercado estadounidense fueron de 120.2 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2016, un aumento marginal en relación con los 119.8 mil millones de dólares en el mismo lapso de 2015. El superávit comercial de México sobre Estados Unidos ascendió a 26.221 millones de dólares entre enero y mayo del presente año. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván.